Perfecto, perfecto. Perdón, en mi español. No, no pasa nada. Solo en modo aclaración, una vez que ponemos el video y damos sala, la gente va a empezar a ingresar. Así que, nada, si alguien quiere comentar algo, ahora, así. Así que vamos a empezar con la pantalla, tenemos que ser silenciosos mientras empezamos, y luego tendremos una introducción logística. Y luego voy a dar la palabra, voy a dar la palabra a Susana para empezar con la moderación, ok? Pero la moderación va a ser en inglés o en español? En inglés, en inglés. Ok, bien. Sí, sí, no, Susana va a moderar en inglés. Ok, y ella va a presentar a mí y a Gabriela. Sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Escoger el idioma es muy simple. En la parte inferior de su pantalla, si está en un PC o en la parte superior de su pantalla, si está en un celular, va a encontrar un ícono de globo terráqueo. Allí puede escoger el idioma de su preferencia. Vamos a dar unos segundos para que pueda hacer los ajustes. Ahora voy a cambiar a inglés. Vamos a ofrecer interpretación simultánea. Es muy fácil seleccionar el idioma en la parte de abajo de su pantalla, en una computadora o en la parte de arriba. Si está viendo en un teléfono móvil, va a ver un ícono del globo terráqueo. Ahí puede elegir su preferencia en qué idioma quiere escucharlo. Pero les vamos a dar unos segundos para que elijan su idioma. Bueno, ahora que han ajustado su lenguaje, los invitamos a que participen del evento haciendo preguntas y comentarios. Las preguntas las van a poder enviar a través del ícono de Q&A, que se encuentra también en la parte inferior de la pantalla, si está en un PC. También vamos a utilizar el chat. El chat está en la parte derecha de la pantalla. El chat lo vamos a utilizar para enviar información relevante y links de utilidad para todos. En este momento, Sahara va a poner los links a todos los materiales, presentaciones, documentos, los bios de nuestros presentadores y moderadores y en general toda la información de Capilac 2022. Al final de nuestra sesión vamos a tener también una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante esta encuesta. Esperamos que por favor la ayuden a diligenciar, porque solo así vamos a poder mejorar nuestros eventos hacia futuro. Y esperamos tener un Capilac el año entrante aún mejor que el de este año, si es que eso es posible. Porque les vamos a contar qué es lo que viene a continuación. Ahora sí, mi nombre es Diego Herrera, soy especialista líder en mercados financieros del PIT y junto a FIAP y a Axta, la Federación Iberoamericana de Bolsas y la Asociación de Depósitos de Valores de las Américas, hemos diseñado una agenda muy interesante para nuestro Capilac 2022. Aprovecho para agradecer a todas las personas de la FIAP y de Axta que nos ayudaron, en especial a Olga Cantillo, a Bruce Buterle y a todas las personas de sus equipos, porque sin ellos no habría sido posible poner nuestro evento así como está. Segundo, quiero darle las gracias también a nuestro equipo, liderado por Ana María y todos los demás que estamos aquí, Jaime, Zahara, Gonzalo, Daniela y todas las personas que nos están ayudando desde Argentina con el equipo de producción, así como a nuestro equipo de interpretación. Muchísimas gracias, porque sin ustedes tampoco podríamos llevar a cabo este evento tan interesante. Nuestro Capilac de este año, como saben, se llama Financiando Sosteniblemente al Sector Productivo desde el Mercado de Capitales y no podríamos hablar del sector productivo sin hablar de las MIPIMES en nuestros sectores productivos de la región. Así que vamos a tener un segundo día lleno de aprendizajes y lleno de conocimiento. Voy a pasarme a inglés a continuación. Voy a pasar a inglés ahora. Voy a pasar a inglés ahora. Como les decía, para nuestro primer tema de hoy, vamos a hablar de las MIPIMES, de cómo financiarlas mediante nuestros mercados de capital. Y tendremos el honor de contar con dos invitados. Uno de ellos fue mi profesor en la Universidad de Nueva York, el profesor Altman. Es muy grato para mí tenerlo con nosotros el día de hoy. Ya lo vamos a presentar formalmente. Le doy la palabra ahora a la señora Susana Cordeiro Guerra, que está a cargo de las instituciones del desarrollo en el BID. Ella va a ser la moderadora del primer panel de hoy. Adelante, señora Cordeiro Guerra. Muchas gracias. Gracias, Diego, por esta cálida bienvenida. Es un placer moderar esta conversación sobre cómo están respondiendo los mercados de capital, capital a esas brechas de financiamiento para las MIPIMES. Tenemos al profesor Edward Altman, profesor emérito Max L. Heine de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y director de investigación de los mercados de deudas del Centro Solomon del Estudio de Instituciones Financieras. Antes de este cargo, él tuvo el cargo de presidente del programa de MBA y ha producido muchas publicaciones sobre las bancarrotas, los bonos, la deuda y el análisis del riesgo crediticio. También es el creador del modelo Z Altman de evaluación crediticia. Bienvenido. También tenemos con nosotros a Gabriel Sábato, cofundador de Wiser Funding, una fintech con sede en Londres que se especializa en evaluar el riesgo crediticio de las MIPIMES. Tiene mucho conocimiento acerca del contexto regulatorio actual en los préstamos a las MIPIMES. Y como les dijo Diego, vamos a hablar de la el financiamiento de las MIPIMES. Esto es muy importante para el desarrollo productivo en América Latina y el Caribe, viendo sencillamente los números se representan el 99,5 por ciento de los negocios de la región, el 60 por ciento de la población empleada y el 25 por ciento del PIB. A pesar de esa importancia, las MIPIMES han enfrentado muchos problemas para obtener crédito y esta brecha puede ser hasta del 30 por ciento del PIB regional. Entonces, el que los mercados de capital puedan financiar a estas MIPIMES no es un concepto novedoso en muchos casos de los que les van a hablar nuestros invitados, pero el problema principal es que no ha aumentado la escala de esta actividad. Y el profesor Altman y Gabriel les van a hablar de las conclusiones de un estudio que se va a publicar a principios del año que viene. Se realizó conjuntamente entre el BID y la Federación Iberoamericana de Bolsas. Y este estudio compara las experiencias de distintos países de la región, entre ellos Chile, Colombia, Jamaica, entre otros. Y cuáles son las mejores, los compara con las prácticas óptimas en Europa y Asia. Ahora vamos a escuchar una presentación que habla de las conclusiones principales de este estudio y habla de distintas recomendaciones de políticas y buenas prácticas que podríamos quizás adoptar y ampliar en la región. Ahora le doy la palabra a nuestros invitados para lo que se será una ponencia muy, muy interesante sobre estos temas. Gracias, profesor. Y gracias, Gabriel. Profesor Altman, creo que tiene el micrófono silenciado. Muchas gracias, Susana, por esa maravillosa introducción. Buenos días a todos los que están con nosotros el día de hoy. Es un gran honor y un gran placer para mí, para Gabriel Sábato, estar con ustedes el día de hoy para informarles acerca del estudio que se acaba de presentar hace unos minutos, en el que hemos trabajado durante muchos meses, trabajando hombro a hombro con el equipo del BID y de Capilac. Hemos realizado muchas entrevistas, encuestas, todo de manera conjunta. Estoy trabajando ahora con Gabriel. Él está controlando las diapositivas y vamos a pasar a hablar del estudio. Ya se les habló de la importancia de las MIPIMES. Una pregunta es, ¿por qué decidimos participar en este estudio? Se nos pidió que, y fue Diego quien nos lo pidió, que estudiáramos la posibilidad de llevar a cabo este estudio hace unos meses. Esa es una de las razones, y yo he estado estudiando los aspectos de riesgo crediticio de las empresas ya durante mucho tiempo. Quizás esto se remonta hasta 1968, que es el origen del modelo conocido como el modelo Altman Z. Y luego en 2000 había invitado a Gabriel a NYU a la Universidad de Nueva York y juntos decidimos que un aspecto que no se había estudiado con precisión alguna ni con rigor académico era el tema de los aspectos del riesgo crediticio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en aquel momento empezamos un programa de investigación utilizando datos disponibles al público, básicamente en NYU, cuando él estaba de visita como académico. De ahí salieron varios estudios, algunos que trataban el tema de las MIPIMES con relación a los nuevos requisitos de Basilea para el capital de los bancos. Y se les trataba de manera diferente y la pregunta era por qué y también qué modelos, qué información, qué métricas podían utilizarse para evaluar la solidez crediticia de estas empresas. Y pues nos mantuvimos en contacto cuando Gabriel volvió a Europa, trabajó con mucho éxito en la banca, en instituciones neerlandesas e inglesas. Y luego se me pidió y me lo pidió la bolsa italiana que ideara un modelo específicamente para las pymes de Italia. Que ingresaban al mercado directamente para emitir bonos llamados mini bonos de entre 1 y 20 millones de euros. Esta era una innovación, algo novedoso, patrocinada principalmente por el gobierno italiano y la Bolsa de Valores de Italia. Y la misión de ellos era la siguiente. Buscaban una manera objetiva de evaluar la solidez financiera de las empresas que emitían estos bonos de manera que los inversionistas pudieran confiar en la información y no hubiera esa asimetría de la información de la que normalmente sufren las pequeñas empresas. Cuando hay muy poca información sobre ellas y los inversores son de tamaño mediano o grande. Y enseguida pensé en Gabriele. Quería que él me ayudara con esto porque era un gran emprendimiento y en un plazo de seis meses. Generamos ese primer ese modelo de primera generación para la bolsa italiana para esa evaluación en Italia. Funcionó bien, se basó solo en datos financieros en aquel momento y hasta la fecha. La bolsa sigue utilizando ese modelo como punto de ingreso, como manera de agregar transparencia a la información disponible sobre las pymes. Esta fue nuestra primera experiencia. Luego decidimos que si había funcionado tan bien en Italia, por qué no probarlo en otros países. Y por eso fundamos WISER Funding en 2019. Luego de haber pasado bastante tiempo generando nuevos modelos para el Reino Unido, para Europa. Y de hecho ya hemos generado más de 60 modelos a nivel mundial que sirven para estudiar no solo las pymes desde el punto de vista. De una forma alternativa de financiación, o sea, mediante la deuda comparado con una oferta pública inicial o el mercado de capitales. Y esto es muy importante y es algo a lo que vamos a volver al final de nuestra conversación. En nuestro análisis de la situación en América Latina y el Caribe y era que hacía falta tener un idioma común para el crédito que todos entendieran. Y para que las decisiones se pudieran tomar sobre esa base y ese idioma común del crédito pasaba por un equivalente de la clasificación de bonos para empresas demasiado pequeñas para ser clasificadas por agencias de clasificación grandes. Y en aquel momento, primero en Italia, luego en el Reino Unido y luego en Europa y ahora a nivel mundial, generamos este lenguaje común mediante esta nueva alternativa y el default, este aspecto también. Ahora tenemos unos 70 clientes a nivel mundial a los que brindamos la información principalmente de datos financieros y no financieros utilizando técnicas de inteligencia artificial y otros tipos de datos para brindar una evaluación más integral del riesgo crediticio de empresas pequeñas y medianas. Cuando nos llegó la invitación de estudiar América Latina y el Caribe, invitación que nos llegó de Capilac del BID, nos sentimos muy confiados de que podíamos ofrecer un análisis similar y también queríamos determinar qué estaba ocurriendo en la evolución de la financiación alternativa en esta zona. Y ahora le voy a dar la palabra a Gabriela que les hablar de los detalles de los detalles de lo que estudiamos y cómo lo hicimos. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y gracias también a Diego, Susana y a todos los organizadores. Es un verdadero privilegio estar aquí. Y ya has mencionado algo muy importante, la razón por la cual iniciamos esta labor. Cuando recibimos la propuesta de investigación inicial de Diego, sentimos inmediatamente que se trataba de un tema sumamente interesante. Teníamos ya la experiencia de Europa, habíamos visto gran número de iniciativas en toda Europa para brindar apoyo a la financiación a las pymes mediante los mercados de capital principalmente. Y la idea de explorar este mismo tema en América Latina nos pareció sumamente importante. Entonces, sentimos una gran motivación para ser parte de este proyecto. Y esta motivación no hizo más que crecer. Y Susana mencionó al principio, las pymes y las mipymes en Latinoamérica representan la gran mayoría, más del 99% de todas las empresas en América Latina. Más de 27 millones de empresas. Adicionalmente, se les ha definido un poco como el medio faltante. O sea, esa parte de la economía en el medio entre los consumidores y las grandes empresas. Estas pymes y minipymes muchas veces son pasadas por alto, especialmente en cuanto a sus necesidades de financiación, ese medio que está ausente. Y la propuesta de investigación era para que investigáramos si los mercados de capital pueden desempeñar un papel en brindar apoyo para ese centro, ese medio ausente, creando una nueva oportunidad para el capital, para recaudar capital a largo plazo, para sus necesidades, para que puedan crecer. Esa brecha, en especial, se ha estimado asciende a 1.8 billones de dólares. El Banco Internacional de Desarrollo ha publicado numerosos estudios al respecto. Y ese fue nuestro punto de partida. Luego, evidentemente, tuvimos que explorar en qué contexto operan dichas compañías. En general, en América Latina, había mucha dependencia en los préstamos bancarios. Y esto no es muy distinto de lo que se observa en Italia. Antes de la crisis de 2008 y 2009, eso fue el momento en que la situación empezó a evolucionar. Y allí la situación de los bonos para las pymes se tornó realidad. Entonces, evidentemente, cuando no se han desarrollado mucho las alternativas, solo existe una oportunidad, que es el sector bancario. Y a veces puede resultarles difícil lograr el éxito. Hemos explorado muchas de estas situaciones en nuestro estudio, donde la solicitud de garantías, muchos largos periodos de espera, y elementos que tornan esa financiación muy difícil de acceder. El acceso a los fondos no puede tardar tanto, especialmente si uno es una pequeña empresa y tiene necesidades a corto plazo. Por ello, tornamos a sentir que nuestra experiencia en Europa podría ayudarnos a impulsar este estudio. Y también para comprender si esas iniciativas podían replicarse en América Latina. En realidad, cuando comenzamos no sabíamos mucho y nos sorprendió muchísimo lo que aprendimos. Hablamos con muchos países, pero notamos que ya existían iniciativas en numerosos países de América Latina. Y era para apoyar a las pymes a través de los mercados de capital. Y algunas iniciativas ya habían sido exitosas. Queríamos, pues, comprender cuáles eran los factores que residían tras el éxito. Y a partir de ese punto, nos dijimos que a partir de la experiencia de Europa, o comenzar con la experiencia de Europa, probablemente había sido acertado. Lo primero que tuvimos que hacer, evidentemente, fue crear un importante equipo de investigación. Y deseo agradecer muchísimo al profesor Altman, que ha dirigido este esfuerzo increíble, como también a todo el equipo del BID, Diego, Ana María, Jaime y otros más. También incluimos a dos profesores en Europa, Marcos Witt y Rannick Rhein, que nos ayudaron a examinar una cantidad impresionante de información. En un comienzo, decidimos aplicar dos tipos de metodologías de investigación. En primer lugar, utilizar entrevistas. Y esa fue la experiencia, las experiencias más grandes y más exitosas. Y establecimos 15 entrevistas. Luego enviamos encuestas a todos los miembros y recibimos una respuesta del 93% de los miembros de FIAB. O sea, una cobertura bastante amplia entre las bolsas y los reguladores. Porque era clave, nosotros lo comprendimos desde un principio, la colaboración entre las bolsas y los reguladores y va a ser el factor que impulsaría el éxito. Lo examinaremos más adelante con los resultados de nuestro estudio. Una vez puesto en pie este importante equipo de investigación, recopilamos todos estos datos y ahí quedamos prontos para hallar nuestros resultados. Como mencioné, en primer lugar fuimos a Europa y ese probablemente fue el terreno donde teníamos cierta experiencia. El profesor ya acaba de indicar cómo habíamos empezado la experiencia en Italia que comenzó en el 2013. Un mercado que creció en forma importante y donde muchas empresas y MIPIMES sintieron que tenían cada vez más confianza en dirigirse directamente a los inversores para recaudar fondos. O sea que fue una iniciativa muy importante que proporcionó financiamiento a muchas MIPIMES italianas. Luego la Bolsa de Valores de Londres, otro actor muy importante a nivel mundial y uno de los primeros que crearon un sector específico de su mercado para las MIPIMES. No solo para recaudar fondos, y eso es algo que mencionaré luego, sino también para aprender. Porque las MIPIMES son pequeñas empresas y a menudo no tienen experiencia en el trato con los inversores. Entonces, crear esa experiencia a partir de instrumentos de deuda o a través de pequeñas secciones de la Bolsa que trata con pequeñas empresas les ayuda a crecer más rápidamente y convertirse en empresas más grandes. O sea que esa también fue una experiencia sumamente importante. En Alemania, creo que en Alemania vimos a muchas bolsas que intentaron lanzar productos, sobre todo productos de deuda para las MIPIMES. Y ese era otro elemento que queríamos captar y sobre el cual queríamos aprender más. Y también la Bolsa en España, tanto en cuanto que tuvo éxito, no solo en cuanto al capital y la deuda en apoyo de las MIPIMES. Entonces, todas estas experiencias fueron muy importantes y comenzamos a partir de allí para aprender sobre lo que nos parecía ser los elementos más exitosos de esas propuestas para que pudiésemos compararlos con América Latina y lo que está ocurriendo allí. Gabriel, le recuerdo que por favor tenga conciencia de tiempo. Sí, Diego. De hecho, pasemos a los resultados y después le devolveré la palabra. ¿Cuáles fueron los resultados principales? Los resultados principales, si lo pueden leer a medida que lo leo, es que los instrumentos de deuda son una forma muy buena para introducir a las PYMES a los mercados de capital. Muchas veces esto se hace en preparación para futuras OPI's. Las bolsas que han limitado la inversión a inversores institucionales era muy importante. En lugar de abrir esto a todos los inversores, y vamos a retornar a esto, estos inversores institucionales necesitan contar con más información que simplemente el nombre y el sector en que funcionan las empresas. O sea que este idioma común tenía que ser proporcionado, los incentivos del gobierno, como subsidios, garantías, descuentos, en muchos casos, para ayudar a que los inversores tomasen confianza y pudiesen tener un rendimiento razonable, como también para alentar a las MIPIMES a que acudiesen al mercado para obtener subsidios cuando necesario. A menudo se espera que las bolsas van a hacer un estudio para evaluar el perfil de riesgo de las MIPIMES, pero muchas veces no están prontas para hacerlo, por lo cual requieren ayuda de empresas privadas, las fintechs y profesionales con experiencia en este tipo de crédito. Finalmente, la colaboración con la fintech se beneficia de la innovación y digitalización que añade velocidad, porque las pequeñas empresas no cuentan con los recursos como para pagar el tipo de tarifas de garantía y de las agencias clasificadoras para venir al mercado. Esos son los resultados principales de Europa. Pasemos a la siguiente diapositiva, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se comparaba esto con la región de Latinoamérica y del Caribe? 75% de las bolsas que encuestamos ya estaban considerando ofrecer productos de deuda en apoyo de las MIPIMES. O sea que esto era muy importante. Casi nunca tuvimos la impresión de que nos dijesen nunca hemos hablado sobre esto. Y si no se trataba de deuda, se trataba de capital. Pero la gran mayoría ya estaban considerando ofrecer instrumentos de deuda para financiar las necesidades de las MIPIMES. Y en los siguientes 24 meses. O sea, estaban en una etapa avanzada. Como mencioné antes, la colaboración con los reglamentadores parece ser un elemento clave cuando las agencias reguladoras trabajan junto con las bolsas para asegurarse de que las reglas se apliquen a esta parte específica del mercado y están hechas a medida para las pequeñas empresas. Ahí es donde hubo experiencias más exitosas. Y evidentemente, luego, ¿qué tipo de interés tenían? A veces las bolsas querían dirigir los mercados para ofrecer productos de deuda a las MIPIMES. Otras veces, recuerdo en especial el ejemplo de Colombia, donde básicamente había excelente colaboración entre la bolsa y FinTech. Esas fueron las dos opciones. En rara oportunidad, vimos que la bolsa tuviese un interés específico de presentar esto en la plataforma principal de acciones. O sea, que más bien lo querían como una plaza de mercado. Mencioné a Colombia. Y Colombia probablemente es uno de los casos más exitosos de la región, ya que hay un espíritu de colaboración entre la bolsa y FinTech. Pero también hemos aprendido de la experiencia de Jamaica, Argentina y Perú. La mayoría de estos países estaban buscando soluciones de capital, soluciones que pudiesen respaldar a las MIPIMES para poder, por ejemplo, financiar sus facturas. Y ahora hemos aprendido, por ejemplo, que muy recientemente en Chile se ha aprobado una nueva ley y se está desarrollando mucho en Chile rápidamente. Pero como mencioné, hay una colaboración entre los organismos reguladores y el mercado. Como mencioné, las incentivas del gobierno eran de importancia clave. Cuando comenzamos, no estaban ahí, pero al final ya era un periodo muy difícil debido a la pandemia de COVID, por lo cual muchos gobiernos habían emprendido medidas específicas, incluyendo garantías para los mini bonos. Y eso a su vez impulsó a muchas experiencias. Pero en general, y esto también lo notamos en Europa, tener descuentos para los impuestos y garantías para los inversores, era una buena forma de incentivar el uso y para concientizar al mercado. Todos los mercados necesitan esto para empezar. En segundo lugar, también necesitaban la proporcionalidad. Esa fue probablemente una de las palabras que escuchamos más frecuentemente. La necesidad de atender una proporción de los requisitos de las MIPIMES. No puede ser lo mismo para todos, porque las MIPIMES son muy distintas de las corporaciones grandes. No se podía simplemente reducir los requisitos de las corporaciones importantes para reducirlas a la magnitud de las MIPIMES. Entonces, era necesario que todo fuese proporcional al tamaño de las empresas. Y para terminar aquí, evidentemente, los inversores, 64% de las bolsas, estiman que los inversores institucionales estarían interesados, pero muchas veces señalaron que era sumamente difícil captar su interés. O sea, que a veces dicen que están interesados, pero era difícil realmente atraerlos. Y entonces, estas iniciativas tempranas muchas veces se centraron sobre inversores para mayores empresas. Finalmente, una evaluación importante del crédito podría ser una solución para incentivar aún más a los inversores institucionales. Cuando los inversores institucionales realmente empiezan a participar, ahí es cuando la cantidad de financiamiento disponible realmente puede atender al gran número de MIPIMES. O sea, que un incentivo para atraer el interés de los inversores institucionales fue percibido como un elemento clave para progresar. Esto fue muy interesante. En la encuesta preguntamos cuáles eran los obstáculos con que habían tropezado al elaborar proposiciones de financiamiento de las MIPIMES. Las limitaciones regulatorias fue lo primero, pero lo segundo fue la falta de interés por parte de las MIPIMES. ¿Por qué? Una vez más, estimamos que esto se debe a la conciencia de riesgo y la falta de cultura de riesgo que no tienen las MIPIMES. O sea, que hay que crear esta cultura, concientizarlos. Es de importancia clave para asegurarnos de que la demanda exista cuando se lanzan estas iniciativas. O sea, que esto debe ser reflejarse en forma específica ya que es un punto más importante. Y podemos terminar con nuestras conclusiones y recomendaciones y le devuelvo la palabra, profesor Altman, bien muy rápidamente porque hemos mencionado muchos de estos puntos antes. Los reguladores y las bolsas tienen que trabajar juntos. Eso es evidente, pero hay que hacer hincapié en ello continuamente. No podemos trabajar solo con las bolsas y no podemos trabajar solo con los reguladores. Tienen que trabajar como un equipo. Invertir en la educación financiera para las MIPIMES esta importancia crítica. No se puede esperar que el mercado crezca si las empresas mismas tienen preocupaciones, tienen miedo de entrar en el mercado de capitales o extender un contrato y no tienen miedo a exponerse a la evaluación de credibilidad y abrir sus operaciones a los inversores en potencia. O sea, que tenemos que hablar con las MIPIMES. Los gobiernos y las bolsas tienen que tornar posibles los programas de educación y deben inventar, invitar, perdón, a incestivar a las MIPIMES. Se debe hacer más hincapié en la cultura del crédito. ¿Qué quiere decir esto? Significa que las métricas que son utilizados por los bancos sofisticados y prestamistas no bancarios tienen que ser comprensibles para las corporaciones o empresas evaluadas para que comprendan la importancia que tiene abrir sus operaciones, mostrar su información sobre beneficios para que puedan obtener préstamos con tasas razonables. O sea, que un idioma en común para el crédito que sea comprendido por los inversores y por los emisores debe ser alentado en la medida de lo posible por los reguladores, por las bolsas y por los operadores. Gabriela, ¿por qué no completa con las siguientes recomendaciones? Sí, claro, y este siguiente punto tiene que ver con la aceleración de ese crecimiento. Muchas veces hemos notado, como dijimos antes, que si no hay un poco de impulso al principio, suele haber un crecimiento muy lento y aún pues muere al final por falta de interés. Entonces, son esos requisitos, esos incentivos de impuestos, son maravillosas herramientas para mantener ese crecimiento y dar los incentivos a los inversores y a las MIPIMES para que juntos hagan uso de esta increíble oportunidad. luego en cuanto a los productos, pues los mini bonds y el factoraje es lo que hemos visto que son buenos instrumentos para ofrecer para las necesidades de financiación a corto y a largo plazo, en particular en países donde existen registros públicos centralizados para la CEM para los documentos, para las facturas, para que sean financiados. Este es un buen incentivo también. Y por último, obviamente, la colaboración entre reguladores y bolsas, pero también entre bolsas y fintechs, esa colaboración puede acelerar el proceso y hacerlo más sostenible y más sólido. Y es algo que sentimos que debe impulsarse, debe fomentarse. Bien, quisiera concluir con esto, no sé si tenías algún comentario final. Había una pregunta sobre los minibonos y tenemos un artículo que escribimos sobre este sector de los minibonos. Básicamente, los bancos o no bancos especialistas en financiación de la deuda generan prospectos sobre la operación de una empresa, cuánto dinero necesitan para diversos propósitos. Por lo general, euros en Europa, pero 20 millones de euros o que serían 20 millones de dólares en Estados Unidos o en Latinoamérica, el equivalente y entonces se encuentran inversores institucionales por parte de los aseguradores les ofrecen esos incentivos vienen al mercado y entonces las bolsas ofrecen una comercialización secundaria para que sea un instrumento líquido, además de uno que representa una estrategia de comprar y conservar. Este es un resumen muy rápido. podemos darle la palabra a Susana nuevamente. Muchas gracias por su paciencia. Gracias al profesor Altman y a Gabriel. ha sido una presentación muy bien organizada y un buen reflejo de la experiencia latinoamericana y su comparación con la experiencia de zonas más desarrolladas. Quiero hablar ahora de los retos que enfrentamos en la región comparados con los mercados más desarrollados. Los resultados me parece que todos señalan un obstáculo una limitante muy fuerte. Es decir que necesitamos un ecosistema más fortalecido y este ecosistema contiene dos elementos que han mencionado ustedes en su presentación. Las capacidades de las pymes que tiene que ver con la educación financiera, la falta de ese idioma común sobre el crédito que mencionaban y esto también se refiere a la necesidad de mayor información, mayor educación financiera en general y luego hay otro elemento que son los retos regulatorios, la necesidad de proporcionalidad que también describieron ustedes. Y esto me indica que si bien las bolsas y los reguladores están colaborando, parece haber cierta coordinación según los resultados de ustedes, aparentemente la demanda es débil y es un factor estructural y me pregunto si ustedes me puedan señalar algunos ejemplos en Europa, el primero que se me ocurre con base en la presentación es ese programa elite del Reino Unido y si nos pueden hablar de maneras en que pudiéramos tropicalizar algunos de estos programas en nuestra región de manera que quizás podamos superar estas barreras estructurales. Entonces, ¿qué manera se le ocurrirían de hacer quizás para crear una ruta híbrida para nosotros, para mejorar y acelerar esta evolución en las MIPIMES en nuestra región para que puedan alcanzar el ritmo de la demanda y lo que ya están haciendo los reguladores y las bolsas? Gabriel puede hablar sobre la experiencia en el Reino Unido. Sí, claro. Susana, esta es una pregunta realmente fundamental. Nosotros sí notamos sin duda que en toda Europa con mucha frecuencia estos mercados de deuda no se usaban solo para financiar sino también para aprender. Es decir, las empresas entendían que esa exposición a los inversores era probablemente el primer paso para acercarse más al mercado y a veces estaban dispuestos a pagar más comparado con las tasas de los bancos. A veces sabían que estaban pagando más sobre los minibonos pero estaban dispuestos a hacerlo a cambio de la exposición. Entonces tienes toda la razón. Es generar más conocimiento sobre ese tema, generar más de esa cultura, aprender a tratar con inversores, ir quizás aproximándose más a una oferta pública inicial de sus acciones. Entonces los mercados de capital sin duda pueden desempeñar un papel en la educación y mencionaste el programa elite o élite. No debe ser algo solo para unos pocos para las élites. Creo que debemos centrarnos en tener programas en que este tipo de comunicación se ofrezca a muchas MIPIMES en la región para que se beneficien para que empiecen a entender las oportunidades que tienen. Yo también quisiera subrayar que en la experiencia con los minibonos en Italia la limitante más fuerte la dificultad más grande es convencer a las pymes para que acudan al mercado. Una vez que se supera esa barrera los inversores aparecen. confiamos en que estarán ahí quizás porque reciben un poco más pero también por poder contar con esa mayor diversificación porque están llegando estas pymes al mercado en un momento similar y creo que ya se ha dicho esto varias veces pero quizás no con la fuerza necesaria las pymes deben entender la importancia de llegar al mercado esto les da a ellos credibilidad ante sus propios clientes e inversores el hecho de que puedan jactarse de haber calificado para emitir bonos a inversores sofisticados entonces depende de los reguladores depende de los suscriptores o aseguradores el que se haga encapié en esto de manera continua y es un desafío no cabe la menor duda estos problemas existen en todos los mercados donde hay instrumentos de deuda y es entender que va a haber impago va a haber default especialmente en los estratos más bajos del crédito pero esto debe ser entendido claramente por los inversores de antemano y no podemos decir que haya un fracaso porque no se ha repagado al 100% uno de los problemas que hubo en alemania es que había demasiados defaults y ese mercado no le fue tan bien como el de italia donde hubo default pero no de una manera mucho más limitada porque los inversores entendieron con métricas como nuestra nuestra equivalencia de probabilidad de default equivalente de wise funding han entendido qué métricas se está utilizando para evaluar estas empresas perdonen por esa respuesta tan larga no es un asunto muy interesante y tiene que ver con la manera de fomentar esta cultura han visto ustedes algunas oportunidades o ejemplos en estos países más desarrollados nos permitan quizás a nosotros saltarnos algunas de estas de las etapas intermedias y adelantar un poco utilizando tecnologías o ciertos instrumentos es una gran pregunta no se puede descartar el costo esto entraña debe ser absorbido por los gobiernos mediante subsidios desde el principio para darle el impulso inicial y eso lo recalcamos una y otra vez en la experiencia de Colombia vimos que ellos habían entendido muy bien que al principio era muy difícil llegar al mercado con estas innovaciones sin el apoyo del gobierno al comienzo es difícil incluso para las bolsas de lograr algún beneficio económico es sólo cuando hay una mayor escalabilidad que esto se logra en cuanto a avanzar etapas a saltarse etapas para avanzar más rápido la digitalización es sumamente importante si este es el cometido mucha de la información de hecho se puede digitalizar es información que ahora está en la nube información no financiera y financiera sobre las empresas los registros impositivos facturas bancarias factoraje ha habido un cambio en este proceso y el bid les puede dar recomendaciones en este sentido también porque es uno de sus objetivos principales que es acelerar este proceso ustedes probablemente tengan más experiencia aunque en nosotros respecto de estos retos de la aceleración de los procesos estos son mis comentarios al respecto quizás gabriele tenga un comentario más y por cierto quizás se suene un poco egoísta pero nosotros podemos hacer una evaluación de riesgo crediticio sobre una pina todo lo que necesitamos es el nombre de la empresa o su número de identificación impositiva y lo podemos hacer en menos de 10 minutos cualquier empresa que aparezca en la nube con su información con buena tecnología no necesita unos días y semanas para evaluarla en menos de 10 segundos y esto lo podemos demostrar muy claramente es una de las revelaciones que hemos visto con las nuevas métricas para el crédito que están saliendo al mercado tenemos poco tiempo lamentablemente así es que tenemos que concluir pero quiero agradecerles a los dos al profesor y a gabriele y gracias por terminar en esta nota positiva optimista para la región que podemos aprovechar estas nuevas tecnologías para acelerar este proceso el vida está trabajando en varias de estas alternativas y tenemos aquí una plataforma para dar prioridad a las experiencias experimentos y oportunidades que nos permitirán fortalecer nuestro sistema para entonces centrarnos más en ellas y es que creo que estamos en ahora en una buenas condiciones para brindar apoyo por ejemplo lo que está funcionando en Colombia que usted mencionó y poder ir corrigiendo estos problemas de comunicación etcétera y que los gobiernos también puedan brindar los subsidios de la manera más eficaz para las pymes en adelante así es que muchas gracias a ustedes por su participación por esta gran presentación y ahora le doy la palabra a Diego que va a presentar al próximo panel muchas gracias Susana gracias profesor Altman siempre es un placer verlo una vez y otra vez más creo que ya se está cantando de mí gracias a Gabriel también esta ha sido una gran experiencia y como mencionó Susana hace un rato este documento se va a publicar a principios del año que viene y todos van a tener acceso a él les vamos avisar cuando salgan para que lo puedan descargar y leer y ahora quisiera pasar a nuestro próximo panel que va a ser un panel en inglés y en español primero quiero presentarles a uno de nuestros invitados el día de hoy voy a seguir en español hablando en español por ahora o en inglés mejor dicho tenemos con nosotros al señor Miguel Ángel Zapatero de la Bolsa de Lima que es parte del grupo Bolsa de valores de Lima principal proveedor de infraestructura en el mercado peruano y ahora están trabajando con los mercados colombianos y chilenos y el señor Zapatero pasó a trabajar para BBL en 2014 también trabajó con BlackRock y en otras en otros cargos muy importantes en el sector financiero Miguel Ángel va a hablar en inglés o en español perfecto entonces voy a cambiar a español ok Miguel Ángel muchísimas gracias y bienvenido sabemos que tienes una restricción de tiempo y queremos darte la palabra de primero para que por favor nos cuentes desde una visión de terreno y desde la Bolsa de valores de Lima cómo ven la evolución de los mercados de capitales financiando a las micro pequeñas y medianas empresas adelante Miguel Ángel y muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias Diego para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes nosotros desde la Bolsa de Valores de Lima tenemos muchísimo énfasis como 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 mercado de valores en en generar un mercado que sea profundo líquido eficiente y sobre todo inclusivo y por la parte de inclusividad nos referimos a que sea un mercado que tenga las puertas abiertas no solamente a todo tipo de inversionista local internacional individual institucional sino también a todo tipo de empresa que la Bolsa que los mercados de valores no solamente sean vistos como lugar de financiamiento pues solamente exclusivamente pues de blue chips y de grandes corporaciones que de alguna manera sirvan digamos ese propósito de facilitar el financiamiento abrir nuevas oportunidades a todo tipo de compañeros en este espacio pues como en todo el planeta creo bien que se ha mencionado por el profesor Allman es pues la mayor cantidad de empresas que existen en el mundo sea en Europa sea en diferentes países entonces en ese contexto este es un trabajo en marcha como Bolsa de Valores de Lima en el Perú ha habido diferentes iniciativas a lo largo de los años la Bolsa ha experimentado con regímenes junto con el apoyo del regulador del gobierno en su momento y continuo además diferentes esquemas un esquema de simplificado de régimen de emisión de deuda por ejemplo que le llamamos el mercado alternativo de valores yo diría que tuvo una ha sido una experiencia positiva se aprendió muchísimo y son historias de éxito muy muy atractivas ayer una empresa mediana que factura alrededor de 15 millones de dólares 18 millones de dólares han financiado a 5% anual en dólares un papel de corto plazo pero no han sido más de 20 25 emisores los que casi 10 años han 8 años han participado en este mercado no quiere decir que no hayan habido empresas que lo han explorado de lo que hemos conversado con los estructuradores hablamos pues de posiblemente más de 80 empresas que han explorado y que de hecho en el proceso se han decantado por otros instrumentos regímenes de private placement financiamiento con fondos privados el ejercicio mismo de entrar al mercado alternativo de valores los ha ayudado en ese proceso pero si encontramos que esta aproximación tenía digamos tiene un espacio es un trabajo que seguimos empujando hay un pipeline por así decirlo importante de compañías que están trabajando pero si se requiere una escala mínima para que estos regímenes de emisión pública sean exitosos y sostenibles en el tiempo la otra estrategia que se ha aplicado que yo creo que ha sido bastante más cercana a la realidad de las SMIs de las fines ha sido la experiencia con Cavalli con el depósito central peruano esa ha sido la historia de mayor éxito que ha sido de hecho rescatada en el estudio apoyado con el BIT y creo que además desde el punto de vista de nosotros como Mercado creo que ha sido tal vez un ejemplo muy interesante muy replicable algunos elementos de este en otros países que está teniendo un impacto bastante material esta experiencia la iniciamos hace muchos años y dio a la luz el año 2016 estamos hablando que hoy en día se están registrando en el depósito central más de 6 mil millones de dólares anualmente en facturas que son registradas de forma electrónica de forma centralizada en el depósito son facturas de empresas pequeñas medianas son más de 20 mil 25 mil empresas que registran sus facturas en este mecanismo y estas facturas son cobradas financiadas por bancos y empresas de factoraje ¿no? factory que llamamos en Perú es un mercado muy 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 importante estos volúmenes eran negligibles hace unos años fueron 160 millones de dólares al año 2006 en su primer año como les decía creo que ha sido un caso muy muy interesante de éxito ¿no? y podemos profundizar con más preguntas al respecto digamos no buenísimo yo ahí quería aprovechar y preguntarte precisamente sobre esa experiencia de Cavalli ustedes digamos ¿cuánto cuánto le cuesta a una empresa desmaterializar su factura y ponerla en el depósito centralizado de valores? porque pues eso no necesitamos una cifra exacta pero más o menos una idea de qué tan caro es porque el ejemplo peruano es un ejemplo que muchas jurisdicciones de la región podrían adoptar y puede ser una forma de digamos replicar buenas prácticas el factoring no es una práctica habitual en muchos de los países de la región y es una inmensa oportunidad para las micro pequeñas y medianas empresas poder financiarse sobre todo capital de trabajo ¿no? entonces ¿cuánto cuesta? porque eso digamos que suena como que es muy caro pero yo sé que no lo que pasa es que es muy buena pregunta y hay que entender un poquito el mecanismo ¿no? o sea ¿qué es lo que hace Cavalli? Cavalli es el depósito central la bolsa es dueña además del el grupo ¿no? la bolsa hoy en día es parte de una de una holding la holding es dueña del 100% de la bolsa y a través del grupo es dueña del más 97% de Cavalli nosotros como como Cavalli registramos el instrumento ¿no? pero el financiamiento ocurre por parte de bancos y de empresas de factoring nosotros como registro pues el costo va a depender si uno solamente quiere registrar la factura o quiere protestarla ¿no? hay un proceso de protesto que tiene un costo adicional pero en promedio es menor a un dólar ¿no? por factura ahora las facturas tienen tamaños diferentes pueden hacer facturas de en promedio estamos hablando de se mueve dependiendo del año pero estamos hablando de 40.000 50.000 dólares en promedio ¿no? con periodos donde esto un monto pueden bajar a 30.000 20.000 dólares o también hemos visto un movimiento de facturas de más de 100.000 200.000 dólares depende del tipo de de empresas ¿no? hay bastante dispersión entonces el costo de registro no es realmente el costo más más no es el costo por factura relevante es el costo de financiamiento y ahí en realidad sí depende un poco de la empresa nosotros cuando hablamos de factoring estamos hablando de un factoring es decir un adelanto de liquidez a cambio de una factura que no necesariamente tenga pues una línea con el pagador no es un confirming es un factoring digamos sin recurso y lo que hacen estas empresas es analizan el riesgo de esta empresa pequeña obviamente los modelos de riesgo son críticos sobre todo porque es un mercado donde no hay empresas digamos la bolsa pero no tiene 260 empresas públicas en el registro y hay más de un millón de empresas ya te he mencionado que este mecanismo está financiando a 30 mil empresas son empresas privadas entonces es un proceso bien bien complejo las tasas que nosotros vemos normalmente están alrededor de 9 10% anual puede ser mucho más alto de hecho antes estábamos hablando de tasas 15-20% de financiamiento para estas empresas pequeñas ojo que con la factura el financiamiento es mientras dure la factura estamos hablando pues de 60 días en promedio y esto va dándose vueltas cuando hablamos de los 6 mil millones de dólares tenemos que dividirlo entre 6 son mil millones de dólares nada más en una economía de 200 mil millones de dólares que se están financiando con facturas entonces ya te imaginarás el potencial que esto tiene y con esa oportunidad de compresión de reducción de costos de financiamiento muy interesante hay retos pero creo que seguimos avanzando yo creo que está yo creo que está súper claro súper claro el tema Miguel Ángel y creo que repito realmente esta es una forma distinta de abordar las posibilidades que hay para el financiamiento de MIPIMES en los mercados de capitales y es una forma válida que utiliza un mecanismo legal que tradicionalmente se usa en el comercio pero que necesita unas claridades legales y quería preguntarte ya para terminar y pasar ahora la palabra no sé si a Juan Pablo o Alina de Colombia para que cuenten la experiencia de ascenso y que ha pasado en el último año quería preguntarte justamente sobre eso porque hemos apoyado algunas de las leyes que digamos dan la posibilidad de que haya factoring en algunos de los países y uno de los puntos clave de la ley en particular en Perú y lo mismo en Chile y en México por ejemplo es la ejecutabilidad de la factura ¿verdad? ¿Cómo juega un rol importante esa ejecutabilidad de la factura y cómo se transmite en el principio de finalidad cuando ustedes ya la han desmaterializado en el depósito de valores que creo que es como el punto importante desde el punto de vista de mercado capital si no ese es importante al final a mí lo que me ha gustado mucho del estudio del profesor Alma por ejemplo es que enfatiza algunos elementos claves en la ecuación y al final mucho de esto tiene que ver con asimetrías de información con incertidumbre con respecto a la recuperación del monto financiado de esa liquidez adelantada por eso muchas veces el mundo del factoring ha estado muy circunscrito a lo que es el confirming que es la línea pues de la gran empresa de alguna manera pues tengo ese colateral en este mundo digamos los cambios regulatorios que hubo fue básicamente convertir esta factura este recibo que emite la empresa por sus productos o servicios en un título valor convertirlo en título valor le da mucho más seniority digamos a nivel de ejecutabilidad de aceptación el instrumento además tiene un elemento de aceptación ya presunto a partir de ocho días y además se instalan o se ponen algunos incentivos o pequeñas penalidades en caso se quiera interrumpir este proceso porque obviamente hay ciertos comportamientos desincentivos a que se puedan generar y que se quiere evitar entonces al mismo tiempo el mecanismo está conectado con la autoridad fiscal entonces de alguna manera también tú sabes al momento en el cual tú entras y usas una factura negocial que tiene mucha más incertidumbre que la factura anterior porque ya sabes que existe hay un reflejo de ese papel en la autoridad fiscal o sea tienes que enfrentarte a un pagador pues que ha hecho una triangulación sumamente compleja y estamos hablando de cosas mayores pero en el caso digamos que se enfrenta día a día los principales bancos del país hoy en día son más de 90 empresas de factoring eran menos de 5 hace 6 años hoy hay más de 90 empresas 100 el último número de empresas de factoring que están usando este instrumento hay bastante comodidad con respecto a este proceso ya el proceso operativo hay pues antiguamente tenías una letra de cambio un papel tradicional ibas a la notaría te costaba cientos de tiempo había papel ahora todo es electrónico todo está en cabal y hay un módulo inclusive en el sistema que le permite de una manera muy eficiente por un par de dólares prácticamente levantar la bandera de la factura y decir esto acá está en observación tiene su red flag entonces se simplifica muchísimo el proceso obviamente los pagadores ya son conscientes de este mercado hay un trabajo muy importante de educación de estos aspectos con el mercado no solamente con las pymes sino también con los pagadores con los bancos con los jueces de paz los diferentes jueces juzgados cámaras de comercio que es donde muchas veces se llevan estos instrumentos es un trabajo muy intenso y que además tiene que ser continuo porque hay una rotación natural y el mercado sigue creciendo sí aquí precisamente alguien preguntó ¿por qué no pagaré electrónico? porque precisamente si la facultad legal está creada y hay la ejecutabilidad de la factura la factura es más que suficiente entonces y yo creo que ahí Miguel Ángel y también para ahora que ya veo que el doctor Juan Pablo se conectó importante pensar en hacer por ejemplo un piloto utilizando blockchain para el seguimiento de las facturas eso 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 puede ser digamos un siguiente paso interesante ahí se lo dejo sobre la mesa para que lo pensemos sí no definitivamente hay efectos tecnológicos por mejorar mi sensación es que este es un aspecto bien interesante porque de alguna manera la idea es aumentar la información o reducir la incertidumbre entonces el espacio que tiene una un espacio como el depósito central le da digamos esa confianza a todos los jugadores los bancos y no bancos confían en una entidad que no es el juez ni parte que no es parte involucrada en gestionar este 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 mecanismo y al propio gobierno entonces yo creo que es es un mecanismo bastante bastante interesante y creo que hay espacio para las tecnologías sobre todo en la transferencia de fondos por ejemplo la recaudación que puede ser muy muy interesante comenzar a explorar con 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 estos mecanismos centralizados pero en fin podemos hablar muchas horas yo quiero antes de terminar agradecer este espacio de diálogo de políticas regionales que regularmente organiza BIT creo que es muy útil detenerse en el día a día a veces perdemos un poquito esas urgencias esos tiempos y estos espacios son sumamente importantes para realmente identificar digamos la situación de valor las experiencias y y que aprendamos digamos empujando por el desarrollo de nuestras de nuestros países de nuestra nuestra región Miguel Ángel muchísimas gracias te pediría que te quedes lo más que puedas sabemos que tienes que tienes un compromiso y por eso decidimos ponerte primero un poco cambiando el orden que teníamos originalmente muchas gracias y discúlpenme más bien pero voy a estar acá hasta lo máximo posible gracias muchísimas gracias y ahora con esto doy el paso al doctor Juan Pablo Córdoba que es el presidente de la Bolsa de Dolores de Colombia quien además lideró lo mencionó el profesor Alman doctor Juan Pablo varias veces que Colombia era el ejemplo que se podría seguir sobre cómo generar financiación de los de las pequeñas micro pequeñas y medianas empresas desde los mercados de capitales así que estamos ávidos de escucharle y de cómo les ha ido en ascenso en el último año y cómo ha cambiado el panorama para ustedes no sé si tienen una presentación o si quiere que hagamos un diálogo como usted lo prefiera doctor Córdoba usted manda bueno muy buenos días Diego y a todos muchísimas gracias y un saludo muy especial desde la Bolsa Valores de Colombia y también pues agradecido por el cambio en el orden de las presentaciones porque también me dio tiempo a mí de entrar que estábamos en una junta directiva tenemos una presentación una es una presentación que pone un poco en perspectiva lo que es ascenso que muchos de ustedes ya lo conocen me alegra mucho oír las noticias del profesor Alman que ve este ejemplo o este esfuerzo como un camino a seguir y la verdad que nosotros estamos muy contentos y satisfechos y además ávidos también de compartir esta experiencia con colegas de la región digamos que en otros foros hemos compartido esta experiencia y hemos recibido digamos el interés de muchos países de avanzar en estos en estos en este tipo de cosas porque la verdad es que este es un reto que tenemos yo creo que todos o sea el principal problema de financiamiento que hay en los países no es para las grandes empresas no es para los grandes proyectos de de infraestructura la principal digamos el principal reto de financiación que tenemos es el de la financiación de las pymes la inclusión financiera y el tema de cómo podemos sofisticar el análisis de riesgo de crédito de estas empresas que en muchos casos en muchos de los casos nuestros digamos son empresas informales o empresas digamos que si bien pueden ser formales son incipientemente formales entonces el acceso a financiamiento en esas condiciones es muy difícil y al final si no hay acceso a financiamiento es difícil lograr la escalabilidad y si no logramos escalabilidad en la financiación y en el tamaño de las empresas tampoco logramos las mejoras de productividad que se espera entonces pues este es un esfuerzo nuestro muy digamos basado en la estructura colombiana pero que creemos que serviría para replicarse en otros en otros países entonces si te parece Diego hago rápidamente la presentación algunos elementos son de pronto conocidos por muchos de ustedes pero pero creo que puede poner las bases para la conversación aquí en la primera lámina tenemos pues un poco la las estadísticas de lo que hemos logrado Ascenso que es el nombre de la plataforma que hemos lanzado y que cumplió tres años ahorita en el mes de noviembre tenemos 16 millones de dólares financiados a fines en Colombia más de 137 empresas 10 mil inversionistas y con unas tasas de conversión y reinversión interesantes 27% de las personas que se han vinculado a invertir es una conversión del 27% y el 60% de esas personas no ha invertido una vez sino que ha invertido más de una vez o sea que ha reinvertido en la plataforma así que estas son las cifras tozudas 16 millones de dólares luce poco pero es para 137 pymes que si tuvieran ustedes tiempo de ver un video que les vamos a dejar es realmente muy emocionante ver como unas pequeñas platas pueden generar una transformación en una compañía y en una pym paseamos ¿qué es lo que ofrecemos en Asensu y el digamos lo que estamos entregándole a los clientes evidentemente una nueva forma alternativa de financiarse una nueva forma de obtener deuda en el país un nuevo segmento de riesgo para los inversionistas en la medida en que generalmente una persona natural o un inversionista no tiene acceso a invertir en un portafolio de crédito de renta fija de esta naturaleza con una relación riesgo retorno superior a lo que hay en los mercados entonces es un nuevo segmento le damos mucha autonomía a las empresas que es algo que gusta muchísimo en la fijación de las condiciones financieras de su financiamiento generalmente cuando una pyme acude a una financiación externa principalmente bancaria las condiciones del financiamiento son las que diga el banco entonces yo te voy a prestar a 12 meses o 18 meses a tal plazo y con tal nivel de amortizaciones aquí en la plataforma la empresa tiene mucha mucho control sobre a qué plazo pide el dinero cómo establece su cronograma de amortizaciones y obviamente dentro de ciertos parámetros la tasa de rentabilidad que le va a ofrecer a los inversionistas entonces esto es un elemento digamos muy valioso de la oferta de valor que le hacemos a las empresas por otro lado algo que nos han manifestado las empresas que valoran muchísimo es que de la mano de la bolsa logran una visibilidad enorme nosotros obviamente ponemos la campaña de la empresa en nuestra plataforma de ascenso lo difundimos en las redes sociales de la bolsa y eso le da pues una una visibilidad enorme a las empresas a las empresas que están en la plataforma así que ha sido pues algo que reconocen muchísimo los empresarios también pues digamos es una solución 100% digital y que hace parte del ecosistema de la bolsa pues que también le da de nuevo una oferta de valor interesante a las empresas pero también a los inversionistas el hecho de que esté con el respaldo de la bolsa de valores de Colombia pues genera credibilidad en que las cosas se van a hacer bien pasemos por favor aquí algunos datos un poco del perfil de las empresas que yo creo que es bien interesante hablábamos de 137 compañías que ya han obtenido su financiación de manera exitosa en este momento hay 7 campañas en la vitrina y prácticamente todas han logrado han logrado el objetivo solo hemos tenido una campaña de las iniciales que no logró el objetivo pero el resto de campañas las hemos podido calibrar bien para que tengan éxito y tenemos un indicador de éxito del 99% la financiación promedio para una pyme está en el orden de 100 mil dólares 95 mil a 100 mil dólares con unos rangos bastante amplios de 20 mil dólares la mínima a 100 mil dólares a 800 mil dólares la que mayor dinero ha obtenido y pues la tasa promedio obviamente en los últimos tres años está en el 11 en el 1120 pero con un incremento de tasas importante este año perdón hasta el año pasado teníamos unas tasas digamos promedio del 10 y medio este año podemos estar en tasas más cercanas al 14 o 15% obviamente por toda la situación de tasas de interés a nivel regional y en Colombia perdón pero de todas maneras son financiaciones de nuevo en condiciones de plazo forma de amortización y tasa de interés que son muy competitivas e inclusive superiores o mejores a las alternativas que tienen las empresas desde el lado de los inversionistas también hay una taxonomía bien interesante donde tenemos digamos 36 mil cuentas creadas y como mencionamos más de 45 mil inversiones el el número promedio digamos de personas que concurre a una a una campaña es bastante amplio tenemos que es mayor número 342 personas en promedio financiando una campaña que creo que es es bien interesante o sea que el riesgo está bien disperso digamos entre los inversionistas no es un inversionista tomando el riesgo sino 342 inversionistas con una inversión promedio pues relativamente relativamente baja dado los montos los montos que tenemos si la inversión promedio es de 100 mil dólares y tenemos 342 inversionistas pues nos está dando una participación digamos bien de menos de mil dólares por inversionista lo cual yo creo que es bueno desde el punto de vista de gestión de riesgos el portafolio que tiene mayor número de inversiones es un portafolio con 122 inversiones es una persona que ha estado muy activa en la plataforma y con un portafolio máximo de 95 mil de 95 mil dólares pero la inversión promedio como decía en una campaña está en el orden de 250 dólares lo cual es aparte de una manera adecuada de gestionar el riesgo yo creo que muy bonito desde el punto de vista de inclusión financiera o sea una pyme que pone su campaña financiarse en la plataforma tiene en promedio 300 350 personas cada una aportándole a 250 dólares y con la sumatoria de eso se logra financiar un proyecto productivo o sea que realmente hay un tema de inclusión financiera de financiación colaborativa en la plataforma pasemos una de las aspiraciones entonces es con ascenso seguir digamos tratando de completar la oferta de productos financieros en el mercado financiero colombiano aquí está la curva digamos la curva J de la vida de las empresas donde uno arranca con una idea de negocio y básicamente lo financia el emprendedor o los emprendedores luego pasa una fase donde hay pues amigos y familia y luego empieza digamos pasa por el valle de la muerte entre el primero y el tercer y el tercer año y donde la financiación externa de la compañía es muy difícil de conseguir y ya después si la empresa después de tres años logra sobrevivir y logra madurar pues empieza el ciclo de acceso a la financiación formal que conocemos entonces lo que hemos querido hacer con Ascenso es devolvernos digamos irnos de lo que es normal financiar digamos empresas de tres a cinco años de madurez y consolidadas hacia atrás o sea cómo logramos financiar de manera competitiva a empresas que están en etapas más tempranas y pues debemos decir que con Ascenso hemos llegado a financiar ya a empresas que tienen un año de vida o sea el requisito mínimo que tenemos es que tengan un año de vida y una facturación de unos 200 mil dólares 150 mil 200 mil dólares y con eso ya son elegibles para ser financiadas en Colombia y eso la verdad para muchas empresas ha sido la diferencia porque ese nivel de juventud digamos de una empresa en el país realmente no los hace elegibles para una financiación bancaria y eso pues ha abierto una fuente una fuente de financiación todavía pequeña pero una fuente de financiación que de otra manera no existiría y pues estamos próximos íbamos a lanzar este año Ascenso Equity nos hemos retrasado un poco en esos cronogramas pero estamos próximos a lanzar Ascenso Equity que nos permitiría llegar a financiar inclusive empresas en etapas aún más tempranas porque cuando yo estoy arrancando lo que necesito realmente es Equity y no deuda porque todavía no tengo flujos entonces al llegar a Ascenso Equity vamos a poder completar yo diría toda la gama de financiación en el mercado de capitales colombiano arrancando desde financiación de Equity en etapa temprana a través de Ascenso financiación en deuda en etapas tempranas y medias a nivel de Ascenso para empresas para empresas pymes y luego ya el acceso al mercado de capitales principal donde tenemos el segundo mercado que es para inversiones profesionales y digamos tipo private placements y luego toda la gama de productos del mercado público de valores con emisiones de bonos y emisiones de acciones entonces con Ascenso estamos realmente completando todas las ofertas de financiación si se quiere en en el mercado financiero en el mercado de capitales distinto a las fuentes de financiación tradicionales que ha habido en nuestros países así que pues nos sentimos muy complacidos con esto como decía al principio las pymes tienen unos enormes retos de financiación las estadísticas de la OSD y América Latina pues son iguales en términos de los retos que tienen que tienen las pymes las pymes son el mayor número de empresas que tenemos en nuestros países representan un 30% del PIB y 70% del empleo pero solamente reciben el 12% de la financiación externa entonces encontrar soluciones de financiación para las pymes es yo creo que algo que es muy deseable para las economías y que nos da muchísimo orgullo que Ascenso se vislumbre como una solución como decía todavía con una escala muy pequeña pero que tiene un futuro yo creo que muy promisorio pasemos yo creo que con esto con esto Diego puedo hacer la o sea sería como la evolución la evolución de Ascenso como ves este año ha sido un año difícil obviamente por la subida de las tasas de interés hemos tenido digamos menos campañas de las que habíamos aspirado de todas maneras el monto financiado en Ascenso este año es superior al año al monto financiado el año pasado no crecimos todo lo que queríamos porque las condiciones de crédito se han apretado bastante y para las empresas las tasas de interés han subido pero de todas maneras creo que el impacto que estamos teniendo en el mercado es muy positivo y como decía les vamos a dejar un video para que luego lo puedan ver porque los testimoniales de las empresas que han participado en Ascenso y que han tenido acceso a financiación realmente es muy bonito ver como eso transforma la vida de una empresa Muchísimas gracias doctor Juan Pablo la verdad es que pues es muy interesante la evolución de Ascenso creo que como ya lo mencionamos extensivamente es un ejemplo de como hacer las cosas y ahorita más adelantico le voy a hacer un par de preguntas sobre la escala y como podríamos escalar sobre todo entendiendo que ustedes van a tener acceso a un mercado más amplio ahora con otros países eso va a ser muy interesante de ver y bueno voy a pasar rápidamente a nuestro siguiente invitado que es Christian Adderley I'm going to switch to English now Christian is the head of research él es encargado de investigaciones en la comisión de valores de Bahamas han tenido cargos en el sector financiero y también y también esto lo sé porque ya lo hemos conversado él sabe mucho acerca de la innovación en los mercados financieros me complace mucho tenerlo con nosotros a Christian háblanos acerca de la financiación de pymes desde el punto de vista de las Bahamas muchas gracias muchas gracias Diego siempre es un placer hablar contigo gracias por esas amables palabras de presentación hola a todos agradezco la oportunidad de hablar con ustedes el día de hoy y quiero agradecer especialmente al BID por esta amable invitación a este diálogo de políticas regionales para hablar de la intersección entre el financiamiento sostenible la importancia de los mercados de capital y este panel en particular que se centra en la financiación de pymes o mi pymes en los mercados de capital presenta una oportunidad ideal para la comisión de valores de Bahamas antes éramos el regulador para hablar de las iniciativas que hemos puesto en práctica para ayudar a las mipimes a obtener financiación para financiar sus actividades comerciales en Bahamas tengo cierto sesgo pero yo creo que nosotros hemos realizado unas buenas innovaciones tenemos por ejemplo una ley de crowdfunding de financiación colectiva entonces les voy a hablar de esta legislación y sus reglamentos y por qué la comisión decidió adoptar esta legislación ya el profesor Altman y el doctor Sábato les han hablado un poco sobre este tema en la presentación que dieron en Bahamas antes de existir estas regulaciones no teníamos disposiciones legislativas que facilitaran a las pymes la obtención de capital en los mercados de capital de Bahamas la ley de valores de 2011 establece ciertos requisitos respecto de la emisión de valores al público mediante una venta pública inicial de cotización en bolsa pero esta no era una opción viable en muchos casos para las pymes y la comisión reconoció la necesidad de acelerar y crear un marco especial para las pequeñas empresas para que pudieran obtener capital en los mercados de capital y de conformidad con nuestro mandato y nuestra autoridad de fórmula reglamentos para la gestión de los mercados de capital adoptamos nuestros reglamentos de crowdfunding por equity y con esto se logró lo siguiente se establecieron los requisitos iniciales para las pymes para que emitieran valores al público de conformidad con lo que es una oferta inicial de crowdfunding se refirió también a los intermediarios que conectan a los inversores con los inversores y también rastrean esos valores en un mercado secundario y se establecieron los límites máximos de inversión para inversores individuales y debo aclarar que para efectos de estos reglamentos del crowdfunding el crowdfunding se refiere no a bonos sino a una inversión de capital de equity en la distribución de valores por parte de una empresa o mediana pequeña o mediana nueva las que no se definen como pequeñas o medianas deben realizar una oferta pública inicial tradicional de conformidad con la ley de 2011 también es importante observar que los reglamentos se aplican solamente al crowdfunding de capital no se aplican a otros proyectos de crowdfunding como los que se avanzan en donaciones o en recompensas estos quedan excluidos de estos reglamentos específicamente Adel perdón perdone que interrumpa tiene una presentación no pero la puedo enviar más adelante si lo decían si solo quería confirmarlo si con mucho gusto les envío los materiales y en el enlace mejor dicho en el chat coloqué el enlace al reglamento para que si quieren leer cómo es el reglamento y que establece lo puede hacer y también les puedo enviar unas notas que pueden distribuirse a los participantes si muchas gracias adelante por favor entonces este reglamento permite a todos los inversores acreditados e individuales a participar en una oferta de crowdfunding una empresa pequeña o micro puede recaudar hasta 5 millones de dólares en cualquier oferta individual en los mercados y puede iniciar un máximo de dos ofertas en un periodo de 12 meses el incentivo importante respecto de estos reglamentos de crowdfunding es que una MIPIME no se le exige que presente un prospecto completo con la comisión sino que se les exige que presenten un documento de oferta de crowdfunding y esto es mucho menos costoso de realizar aproximadamente un 10% del costo de presentar el prospecto y como dijo el profesor Altman y también el doctor Sábato la mayoría de las semipimes tienen muy poca experiencia en el entorno regulatorio por lo que la comisión decidió presentar estos reglamentos que ofrecen unos requisitos reducidos inicialmente sin embargo como mínimo el documento de oferta de crowdfunding debe incluir información sobre el tipo de oferta quienes la están ofreciendo los riesgos materiales vinculados a la misma y el uso que se piensa hacer de los fondos recaudados y para asegurarse de que se proteja a los inversores la comisión revisa todas estas informaciones antes de aceptar la oferta y exige que se den notificaciones continuas acerca de la información sobre esta oferta al igual que con las acciones las de crowdfunding se pueden comercializar en un mercado secundario sin embargo solo se puede hacer mediante intermediarios registrados con la comisión para este propósito y en este sentido los reglamentos dan a la comisión la autoridad para imponer sanciones en caso de incumplimiento para garantizar la protección de los inversores aunque hemos reducido los requisitos en este caso permanecen ciertas protecciones importantes para los inversores que decidan participar estas incluyen no exclusivamente lo siguiente un formulario de entendimiento de riesgos esto lo deben completar todos los inversores donde declaran que entienden los riesgos de la inversión y que están preparados para invertir a pesar de dichos riesgos además los a los inversores se les ofrece una protección que les ofrece tres días 72 horas para retirar su inversión que han hecho en con el emisor de este crowdfunding además hay límites para inversores no acreditar limita la cantidad de dinero que puede invertir un inversor individual 10 mil dólares en un proyecto y 50 mil en un año calendario y entiendo el consejo del doctor sábato cuando habla de los reglamentos proporcionales estoy de acuerdo y este fue un tema que trató la comisión al diseñar los reglamentos y en este caso la comisión decidió que aunque alguien puede constituirse como inversionista minorista quizás su experiencia le permita reclasificarse para ser un inversor acreditado quizás no cumplan con los requisitos financieros pero debido a su experiencia y su conocimiento gradualmente puedan ascender a la condición de inversor profesional y los reglamentos les permiten hacerlo pero lo que es más importante es que los intermediarios del crowdfunding tienen en los mismos las mismas obligaciones AML que otras instituciones financieras como los bancos desde nuestro punto de vista esto mitiga el riesgo de que personas con malas intenciones utilicen el crowdfunding como manera de participar de actividades ilícitas y debo agregar que los requisitos K,Y,Z y AML se derivan de mejores prácticas y recomendaciones de IOSCO por ejemplo la organización internacional de comisiones de valores ya que les he hablado del trasfondo de estos reglamentos quiero explicarles por qué la comisión decidió que necesitábamos poner en práctica estos reglamentos estos reglamentos respondieron a un proceso deliberativo cuidadoso surgido principalmente de cuatro factores primero los requisitos como el de Basilea hizo que la comisión notara y esto otra vez es algo que mencionaron con el profesor Altma y el doctor Sábato en su presentación que desde la crisis de 2008 el costo de recibir crédito se hizo excesivo especialmente para las pymes que con frecuencia y erróneamente son clasificadas como de mayor riesgo inherentemente comparados con empresas más grandes además el requisito de colateral de los bancos era una barrera importante para los emprendedores que necesitaban acceso a financiación además los mercados de capital y de valores tampoco estaban ofreciendo una alternativa viable a esto para que las pymes recibieran financiación los métodos tradicionales como cotización en bolsa con enormes cuotas a pagar y el costo del registro del prospecto restringía aún más la habilidad de las pymes de recibir financiación en los mercados de capital además la comisión notó que con la llegada de ciertas tecnologías financieras había una nueva realidad para las pymes que ahora tenían la capacidad de crear comercializar y ofrecer productos a nivel nacional regional e internacional los emprendedores mismos se convirtieron en los intermediarios en las transacciones la tecnología progresó rápidamente y se previó que para el 2025 las iniciativas de crowdfunding iban a conseguir 93 mil millones de dólares en el mundo entero pero ahora esto ocurrió tres años antes del plazo que se había estimado y se superó esa cifra se intentó lograr claridad reglamentaria para que los negocios puedan recaudar capital pero hacerlos en una forma que proteja a los inversores y a los clientes y para ello es necesario tener mercados justos oficiales y reducir los riesgos sistémicos de contagio inicialmente realizamos un ejercicio que incluía 10 jurisdicciones luego consultamos a servicios internacionales financieros organismos de reglamentación y organismos internacionales y ese proceso demoró unos dos años durante ese proceso nos guió la noción de que mismo riesgo misma reglamentación y los principios aceptados como ser la transparencia la divulgación de información buena gobernanza corporativa y la segregación de los activos de los clientes y del cliente todo esto bajo el patrocinio del BID y otras organizaciones y esto se ha incluido en las reglas de crowdfunding también no obstante reconocimos que crowdfunding era algo único y requería un entorno reglamentario específico y por ello pasamos a desarrollar reglas que permitirían que el sector creciese en forma orgánica y le permitiese a la comisión a responder con agilidad a los acontecimientos nuevos en cuanto a nuestra estrategia y pasos a seguir y para citar a los profesores Altman y Zabado la comisión proporciona directrizas a los interesados y también va a determinar si son necesarias enmiendas adicionales a nuestro marco reglamentario en el futuro muy cercano la comisión va a proporcionar más reglamentación con relación a ciertos elementos del crowdfunding en cuanto al registro los requisitos necesarios y la supervisión al emitir una declaración de política y las preguntas que se hacen frecuentemente en cuanto a su comunicación con los inversores y demás interesados la comisión lanzó varias herramientas e iniciativas para apoyar su marco reglamentario incluyendo el FinTech SB Fitnic eso se lanzó en 2019 y el SB Fitnic es el punto central de contacto para las comisiones que participan con el público con relación a varios temas de valores incluyendo el crowdfunding les invito a todos que por favor se pongan en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta sobre crowdfunding o cualquier otra iniciativa reglamentaria que tengamos en aras de tiempo he de detenerme aquí pero será para mí un placer responder a cualquier pregunta que tengan Diego muchísimas gracias una vez más por habernos invitado a participar será un placer responder a cualquier pregunta muchas gracias muchísimas gracias Cristian fue una presentación muy interesante voy a volver a hablar en español y le voy a pedir al señor Córdoba que nos hable sobre la escalabilidad y quería preguntarle justamente para empezar le pediría a producción que por favor pongan a todos los perdón a todos los panelistas en cámara para poder tener una conversación y arrancaríamos entonces ahora sí con el doctor Juan Pablo Córdoba preguntarle doctor Córdoba usted cómo ve las posibilidades de escalar ascenso uno de los puntos que tocó precisamente el doctor Altman en su en su charla esta mañana es la dificultad para encontrar inversionistas institucionales y tickets de tamaño que sean interesantes para ellos y eso pues pasa digamos por un proceso y él decía que en bolsas como Italia tomó varios años para que los inversionistas institucionales le pusieran el ojo a los mini bonds entonces un poco usted cómo ve las perspectivas en Colombia y me atrevería a preguntarle de una vez de la región de la región completa del Mila porque porque pues definitivamente ahora ustedes con su con su holding y con el merge de las bolsas pues van a tener mercados mucho más amplios gracias Diego voy a tomarme la libertad de hacer un comentario a lo que mencionó Christian ahorita sobre el tema digamos de la regulación de crowdfunding que digamos yo creo que la experiencia pues de Bahamas y de Colombia y de muchos países que han optado por el camino regulado yo creo que es la mejor práctica y sin duda es muy positivo sin embargo yo quisiera hacer una invitación a todos los reguladores que nos escuchan o representantes de los reguladores a que el compromiso de hacer un marco normativo flexible sea de verdad porque siempre decimos que es flexible pero al final terminamos con los paradigmas del mercado financiero tradicional formal para grandes compañías que excluye a las pymes y excluye a los pequeños inversionistas entonces yo ahí quisiera hacer esa invitación y sobre todo pedirle pues a ustedes en el BID Diego que tienes tanta capacidad de influir en esos marcos regulatorios para que de verdad sean flexibles e inviten mayor inclusión financiera y quiero hacer mención a un punto específico que mencionó el doctor Christian y que yo entiendo que todos los reguladores lo hacen con la mejor de las intenciones y es el tema de cumplir con los estándares internacionales de AML para el client onboarding exigimos el full cumplimiento de las normas de anti money laundering y financiación de terrorismo y eso está bien pero como tú ves en Colombia la inversión promedio es de 250 dólares entonces si yo le tengo que hacer un full AML a un cliente que a priori no ha invertido nada y adicionalmente va a venir a invertir 250 dólares en 10 o 15 o 15 campañas pues realmente le estoy exigiendo una carga regulatoria a la plataforma digital que se vuelve difícil de cumplir y difícil de satisfacer entonces ahí hay como una conversación que no suma quiero mayor inclusión financiera quiero hacer crowdfunding pero me tienes que cumplir todo el AML ¿no? y en la discusión y una invitación digamos a Christian para que me ayude porque una de las discusiones internacionales de AML es que tiene que haber lo que se llama el proof of address ¿sí? y el proof of address asume que el documento de licencia de conducción de la persona tiene la dirección de la persona ¿sí? resulta que en Colombia y en la mayoría de los países de América Latina eso no es verdad entonces yo tengo que hacer el proof of address a través de mecanismos alternos que le aumentan los costos a cualquier fintech para probar si la persona que va a invertir 200 dólares si de verdad vive donde dice que vive ¿sí? entonces digamos que Colombia adoptó una una un proceso de onboarding muy flexible muy positivo que no me pide no me pide hacer full onboarding y proof of address si el inversionista me trae menos de no sé cuál es la cifra pero 3 mil dólares o sea yo tengo un simplified onboarding process que no tengo que no tengo la carga de la prueba yo como como ascenso sino que el regulador lo hizo como un blanket authorization ¿no? porque digamos que en el mundo normal de IML siempre la carga de la prueba está en el intermediario en la plataforma fintech y eso te sube te sube los costos si hiciéramos la regulación al revés donde hay un blanket authorization para hacer un onboarding digital de clientes de manera costo eficiente y cuando tú superas cierto threshold 5 mil 10 mil dólares que es como el estándar de internación ahí si le hago el full onboarding ayudaríamos muchísimo a la conversación pero hoy GAFI y todo lo que los reguladores han entendido a nivel mundial es que no tú tienes que hacer el full onboarding el client due diligence lo tienes que hacer full antes de que la persona pueda empezar a invertir un peso y eso realmente es supremamente costoso y no ayuda a la inclusión financiera totalmente de acuerdo es un punto super clave y yo creo que ya y un poco aquí también Cristian está sintiendo yo creo que Cristian también conoce sobre estos temas y sin duda alguna creo que la tecnología nos puede ahorrar un montón de costos y no tiene que ser como usted mismo lo dijo la prueba de la licencia de conducción o de la cédula o del documento único de identidad dependiendo de la jurisdicción o del país tienen que ser la mezcla de varios documentos que electrónicamente cuesta muy poco conseguirlos y permite la identificación de que de que la persona es quien dice ser de que la persona vive o actúa económicamente en donde dice que actúa económicamente entonces eso ya está puesto ahí de hecho el año pasado nosotros publicamos un documento sobre digital onboarding que digamos lo que hace es facilitarle la vida a los reguladores ahora desde luego que creo que hay que hacer un aterrizaje muy importante exactamente porque ahí están los guidelines pero el día que vas a pedir la licencia te exigen el full compliance estoy totalmente de acuerdo entonces ahí quedamos en nada entonces simplemente era un editorial que pena la dedicación del tema pero veo que Cristian estuvo de acuerdo conmigo por lo menos en la intención bueno en el tema de escalabilidad hay un reto enorme hay un reto enorme en los dos frentes en el frente de los dineros institucionales como mencionaste que el doctor Alman había recogido aquí de nuevo la prueba la prueba de éxito está del lado nuestro y nos van el sistema financiero tradicional los inversiones institucionales desafortunadamente van a exigir muchos años de track record para que eso digamos venda para que ellos generen la confianza y eso pues yo creo que es lamentable porque porque se vuelve un problema de huevo y gallina como no tienes la masa crítica ni los tamaños de las emisiones los inversionistas institucionales no te miran y si ellos no entran pues entonces no creces entonces digamos esa es una realidad que si dejamos las cosas como están el reto de escalabilidad va a ser muy grande y se va a demorar mucho tiempo ahí yo creo que hay un rol para los multilaterales donde nosotros hemos tratado de proponerle pues a ustedes y a la IFC y al Banco Mundial como podemos hacer alguna especie de fondo con un seed capital con un dinero de capital de institucionales como los multilaterales que ayude a apalancar dineros de institucionales que deleguen un tercero la gestión de esos portafolios y de una manera costoeficiente para los que pongan el dinero es decir que en vez de tener que poner 100 millones de dólares un fondo de pensiones ponga 10 pero que lo va a gestionar un tercero que tiene además cofinancing del BID o de la IFC o de todos y que además subsidiemos los costos de operación de ese vehículo un tiempo para generar esa tracción porque si no va a ser muy difícil o sea nos vamos a demorar muchos años en lograr el tamaño entonces yo creo que en una etapa intermedia necesitamos algún tipo de vehículo concertado con multilaterales y con algún tipo de subsidio si se quiere al costo de operación de ese vehículo para que sea costo eficiente porque un fondo de inversión en deuda PYME de 10 millones de dólares no va a tener suficientes recursos para pagar sus FIS sus costos de operación entonces hay que subsidiarlo y hay que entender de entrada que hay que subsidiar entonces digamos que esa conversación nosotros estamos súper abiertos y naturalmente seguiremos insistiendo a las instituciones que inviertan directamente pero es prácticamente imposible pero nos ha surgido y lo menciono otro reto que es del lado de las empresas y es que nosotros digamos que parte del éxito de ascenso y eso hay que decirlo claramente es que tenemos una garantía pública sobre el 50% del crédito de la PIB entonces digamos que para un inversionista persona natural pues entra con cierto nivel de confianza porque al final está arriesgando el 50% del capital porque el Estado garantiza el otro 50% pero esa garantía del 50% tiene un tope ¿cierto? en no sé eso cuánto da pero no sé 6 mil millones de pesos colombianos que es como un millón larguito de dólares o sea que si una empresa necesita una financiación de más de un millón y medio de dólares no tiene garantía del Estado entonces para escalar también necesitamos compañías más grandes con necesidades de financiación más grandes pero esas esas empresas no califican para la garantía PIB entonces una de las conversaciones que estamos teniendo con el gobierno que queremos tener con el gobierno es como podemos extender esa garantía posiblemente hasta 5 millones de dólares que nos permita tener pues el 50% de 5 millones de dólares que nos permita tener empresas más grandes y construir esa masa crítica porque si no construimos la masa crítica va a ser va a ser muy difícil entonces en los dos lados hay retos en la escalabilidad excelente no hablo más Diego pero los invito a ver el video que se puso en el chat sí sí ya el video está puesto en el chat y varias personas han preguntado sobre los sectores en donde está trabajando Ascenso sobre los requisitos para las MIPIM es todo digamos hay parte de esa información que está allí y también le hemos dejado en el chat a todos la página web de Ascenso para que revisen esa información muchas gracias doctor Juan Pablo y paso a Cristian I'm going to switch to English really fast voy a pasar al inglés Cristian rápidamente veo que usted reaccionó a lo que dijo el señor Córdoba y realmente se lo agradezco podría usted tener la bondad de decirnos qué opina sobre el onboarding digital y en general sobre las regulaciones para el crowdfunding y cómo implementarlos Cristian ¿está usted allí? Sí aquí estoy gracias debo decir que Juan Pablo está usted 100% en lo cierto como reguladores no podemos decir que estamos intentando alentar el desarrollo de las pymes y luego crear nuevas legislaciones reglamentos y procedimientos para regir esas empresas usted está totalmente en lo cierto y uno de los temas que con los que tropezamos en la comisión fue cómo incentivar a los pequeños negocios para que tengan acceso a la financiación y lo que determinamos es que realmente necesitábamos un marco reglamentario específico algo separado de lo que ocurre con las empresas tradicionales y que cumpliese específicamente con las necesidades de las mi pymes a nuestro ver basado en nuestras discusiones con esa jurisdicción y en cuanto a la lucha contra el terrorismo financiamiento contra el terrorismo y el lavado de dinero no nos parece que sea necesario tener una supervisión tradicional de AML y lucha de financiamiento contra el terrorismo o sea que en general si uno va invertir en una operación de crowdfunding o cualquier otro elemento por ejemplo hay un marco de mil dólares mil dólares de Estados Unidos es el tope entonces hasta ese topo toda la diligencia de vida para AML y KYZ no es necesario lo único que precisamos es saber su nombre y entonces tendrán ustedes que certificar que están dispuestos a asumir el riesgo vinculado a la inversión pero eso es lo que pedimos solo cuando la inversión supera mil vamos a aplicar todas las normas de AML y lucha de financiamiento contra el terrorismo perdón usted iba a decir algo más en cuanto a su digitalización y que se acepte el onboarding en un formato digital nosotros siempre tuvimos una política según la cual aceptábamos documentos digitalizados pero creo con los reguladores la COVID cambió totalmente las reglas del juego y nos obligó a depender de la presentación digital de documentos a nivel de corporaciones y personales entonces en el día de hoy aceptamos los documentos en papel y también documentos digitales para la diligencia de vida como también el registro de información y si debemos decir que COVID tuvo un efecto positivo sobre la forma en que los reguladores realizaban sus negocios eso realmente fue uno de los aspectos positivos muchas gracias si eso ocurrió en su jurisdicción y en otras también pero necesitamos tomar pasos adicionales en toda la región para facilitar la forma en que hacemos el onboarding para nuestros clientes y sería bueno no sé Cristian si tiene usted un enlace que nos puede dar para el procedimiento de onboarding en el mercado de valores de las Bahamas nos agradará echarle un vistazo y sin duda alguna esto también será interesante para los demás reguladores que están participando en este diálogo de política sin duda y con mucho gusto lo pondré pero para fines de esta deliberación la comisión utiliza lo que utilizamos la plataforma Cori C-O-R-I y todos los documentos pueden ser presentados a través de esa plataforma y eso reduce tanto el capital humano y el gasto y eso lo pondré en el chat y lo están utilizando no solo ustedes sino entidades privadas también para resolver el problema del onboarding digital no es por hacerle propaganda pero si sabemos de esta plataforma y es interesante es una alternativa pero hay otras más en el mercado Juan Pablo tenía un comentario si solo quería felicitar a Cristian ese reglamento de minimis creo que es la mejor opción y como cuestión de política me parece que es la manera correcta de hacerlo si uno busca la inclusión tiene que abrir la posibilidad para que las personas prueben el producto entonces si uno tiene un umbral que no es especialmente alto que permite a la gente probar el producto luego si deciden invertir más entonces pueden ya realizar el onboarding pleno entonces ese umbral de mil dólares para Bahamas me parece adecuado es más bien dos mil en Colombia y yo invito a todos los reguladores de la región y del Caribe para que adopten esa metodología porque esto permite a las fintechs también ofrecer sus servicios y promover la inclusión sí muy buen comentario y desde el BID estamos dispuestos a colaborar en este sentido también también hemos publicado aquí en nuestro chat el documento al que me refería sobre el onboarding digital y para los reguladores les pido que le echen un vistazo porque hay maneras alternativas de hacer las cosas aquí quisiera quizás presentar algunas conclusiones hablamos del factoraje y cómo esto ayuda a desmaterializar las facturas y esto puede ser una alternativa para el ingreso de las MIPIMES a los mercados de capital también hablamos de la evolución de ascenso y su éxito y cómo están realizando sus negocios y cómo podríamos ampliar la escala tenemos algo ya publicado el apoyo multilateral que requiere el BBC tiene sentido y voy a hablar con los colegas del BID Invest y del BID Lab para ver qué podemos hacer desde nuestra perspectiva creo que es un gran ejemplo de cómo incluir realmente a las PYMES y MIPIMES en el sector financiero también hablamos acerca de la reglamentación en Bahamas para permitir el ingreso de nuevos participantes una pregunta rápidamente Cristian alguien preguntó si estos reglamentos se aplican a las nuevas empresas las startups si los reglamentos se aplican se limita según el crecimiento anual siempre y cuando no sea de más de 3 millones de dólares estadounidenses brutos se clasifica como MIPIMES si entonces las nuevas emergentes clasificarían y es una manera de hacerles posible entrar también la conclusión desde Colombia y Bahamas es que se requiere de ciertos cambios reglamentarios o regulatorios para avanzar si no existe un marco creado para ello no va a haber avance y necesitamos de este marco para ayudar a que el sector NIPIMES obtenga la financiación que necesita y pueden contar con el BID para seguir adelante con estos proyectos quiero agradecer a Juan Pablo a Miguel Ángel que ya no está y a Cristian también muchas gracias ha sido una excelente conversación creo que tocamos más temas de lo que habíamos pensado incluso el onboarding digital es clave también así es que es un llamado de acción en este sentido también lo que quisiera expresar y bueno para hablar de mañana voy a cambiar a español para invitarlos a todos al capilac de mañana mañana vamos a tener unas discusiones muy interesantes sobre sobre tecnología en los mercados de capital antes gracias por recordarme la encuesta hagan clic con sus teléfonos celulares aquí a los códigos QR que ven en pantalla agradecemos sus comentarios queremos mejorar los paneles de hoy han sido insuperables tener a tantas personas que conocen de sus temas pues es siempre muy complicado pero creo que han sido mucha utilidad pero también nos importa saber si las dinámicas les parecieron bien si los temas están bien y si hay temas que ustedes crean que pueden pertenecer al capilac del 2023 más que bienvenidos y recuerden que pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico que es capilac arroba iadb.org y allí pues estamos más que ávidos de escucharles y de leerles sus comentarios mañana entonces vamos a hablar sobre tecnología le pediría producción que por favor pongan en pantalla nuestros invitados de mañana pero fundamentalmente vamos a tener un roster de personas que vienen del ecosistema fintech una empresa que se llama Warren que fundamentalmente permite a personas del común hacer inversiones en la bolsa en Brasil vamos a tener el ejemplo de los depósitos de valores representados por AXDA y cómo han evolucionado los mercados hacia adoptar mejores tecnologías para poder tener cumplimiento mucho más expedito y vamos a tener la experiencia de Brasil desde un regulador contándonos cómo ellos han habilitado la aparición de regulaciones que permiten que haya un ecosistema fintech pero que también permiten que la evolución de la tecnología aplique a los mercados de capitales entonces súper invitados moderado por mi amiga y colega Gabriel Andrade quien al igual que yo es una fan de las tecnologías y sabe mucho acerca del tema entonces mejor moderado imposible y también pues vamos a tener mañana una presentación acerca de el bono blockchain que emitió Bidinvest este año y lo que fundamentalmente vamos a hacer es tener un diálogo muy corto con el emisor del bono que es la vivienda con Bidinvest y con el Bid en grandes líneas explicando en qué consistió el expedimento y contándoles a todos cuáles fueron las lecciones aprendidas va a haber una fase 2 vamos a tener la participación en la fase 2 de la bolsa de valores de Colombia y de un inversionista adicional a la vivienda si todo sale bien y mañana les vamos a contar más al respecto así que también más que bienvenidos mañana para ese segundo panel que contará con la participación de la vivienda la superintendencia financiera de Colombia y el BID y va a estar moderado por la persona que nos ha ayudado para armar este capilac que es Ana María Zárate a quien a quien le aprovecho para darle un agradecimiento por todos los esfuerzos para coordinar capilac con esto cerramos el día de hoy les agradezco de nuevo a nuestros panelistas y les deseo una feliz tarde y que puedan ver el partido que falta del mundial o los partidos que faltan del mundial esta tarde un abrazo y que estén muy bien gracias a todos gracias que estén muy bien chao gracias